Y creo que luego que hemos sorteado una serie de procesos de carácter legal y de carácter administrativo, al fin hemos podido nosotros lograr el día de ayer adjudicar y notificar la adjudicación a un oferente que ha cumplido con los requisitos que establecieron en los pliegos que fueron aprobados por la Contraloría General del Estado, una vez que ellos emitieron la certificación de pertenencia a la contratación de ese proceso. Debo de indicarle que previo a eso nosotros tuvimos que atender un requerimiento insistido del Director Nacional de Supervisión de Procedimientos de Contratación en el sentido de que observó, luego de 37 días que acogió un pedido de una empresa constructora en ese entonces, el proceso LICO 02-2021, él indicaba como justificativo de esa aceptación de que la Comisión Técnica de ese entonces se demoró más del tiempo necesario, que es de hasta 15 días que dispone la ley, para la revisión, análisis, evaluación y calificación de las ofertas que en ese entonces se presentaron, que eran 30 en total. Y además de que esta comisión había eliminado a una subcontratista sin hacer la verificación justamente de que no estaba habilitado en el RUB ni en el RUB. Entonces, eso dio lugar a entender que había una falta del debido proceso y él insistió en el procedimiento del creator de desierto. Respetuosos de la ley y luego que también el proceso legal de acción de protección que presentaron estos constructores fue favorable a la empresa, tuvimos que dar de baja ese procedimiento e iniciamos justamente este proceso que el día de ayer culminamos con la adjudicación y notificación de la adjudicación. Bueno, esperemos que en los próximos días ya entre lunes y martes podamos ya nosotros firmar el contrato, le hemos pedido al día de ayer mismo al contratista de que presente las garantías correspondientes para la matriculación del contrato y de manera inmediata procederemos a la entrega del anticipo y yo espero que en menos de unos 15 días estemos ya justamente iniciando esta obra tan anhelada por la gente. Bueno, ingeniero, puede repetir un poquito porque ayer que me pedían el espacio era por un tema exactamente puntual, parece que usted lo dijo, pero puede decirlo así, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué era lo que faltaba? ¿Qué estaba pendiente? A ver, estaba pendiente primero la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la acción de protección para que se pueda justamente continuar con el proceso. Y también estaba pendiente que nosotros atendamos a esta insistencia del director nacional de supervisión de procedimientos de contratación del CERCO. Él insistió justamente en este procedimiento que trae desierto y lo pudimos hacer finalmente, paralelamente al otro procedimiento de carácter legal. Una vez que eso sucedió, como ya indiqué, procedimos nosotros a hacer el estudio de mercado nuevo, a racionalizar el presupuesto que presentó el consultor en ese entonces y a proceder a solicitar la emisión del certificado de procedimiento de contratación. Es un procedimiento que actualmente la ley dispone para todo proceso de contratación. Antes era, al año 2021, era para aquellos contratos que superen los 906 mil. Ahora es para todo procedimiento, exceptuando ínfima cuantía de contratación directa. Entonces, ahora necesitamos nosotros justamente primero este requisito fundamental de la Contraloría y luego sí procedemos a aprobar pliegos y a subir el proceso al portal de compras públicas. Entonces, estos procedimientos fueron los previos justamente para un proceso que se dio a cortado tiempo aproximadamente 34 días. Muy bien. ¿Qué significa todo esto para los adjudicatarios? Puedo decirlo así de la manera más sencilla y llana. Y yo le he dicho el día de ayer, creo que estábamos en deuda por más de dos años con familias que creyeron en la propuesta política del alcalde Bailón a través de su empresa pública de vivienda. Es decir, dos años ha durado la obstrucción. Bueno, no tanto. Yo diría que un año duró esa obstrucción. El otro fue la pandemia. Perdón, desde que se inicia la oferta, ¿no? Así es, sí. Ya. ¿La obstrucción ha durado qué tiempo? Aproximadamente un año. No, eso es bastantísimo, ¿no? Sí, sí, eso nos ha perjudicado mucho. Entonces, usted como que está ofreciendo disculpas, ¿no? Por todo lo que ha ocurrido. Pedro, ahora les está diciendo que empieza a cristalizarse este proyecto. Sí, doctor. Dios quiera y la chironita nos apoye en este proceso. Que realmente a partir de este año demos respuestas positivas a la gente. Y yo creo que lo más importante es saber honrar la confianza que la gente le pone a una autoridad. Exacto. Saber administrar los recursos que ellos aportan, porque aquí no hay recursos del Estado como la de ayer. Aquí son recursos de la gente que aporta por tener un techo propio y sobre todo por cristalizar un anhelo fundamental de la familia, tener su vivienda propia. Yo creo que es muy importante la familia, ha hecho grandes esfuerzos. Incluso, como yo le manifestaba en el antecedentes, mucha gente soñó demasiado posiblemente. Sí. Porque hizo un crédito al banco que lo utilizó en la entrega del anticipo inicial y también parte de ese crédito muchos, Estivo y yo, por lo que el contacto que tuvieron con la gente, invirtieron en los bitcoins. Entonces, ahí... Eso vamos, íbamos a hablar enseguida. Entonces, pero ese esfuerzo es importante porque la gente está buscando cómo materializar su sueño, de crecer, de proyectarse, de no solamente llegar a tener una vivienda, sino ir mucho más allá con su economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que yo, lo que tenemos las familias que hacer es aterrizar en territorio y saber que solamente el trabajo tesonero día a día hace posible que sus sueños se materialicen. El dinero fácil nunca ha sido importante para nadie, más bien son pérdidas de tiempo y justamente los sueños quedan truncos. Esperamos que con este procedimiento nosotros que hemos adoptado estemos cumpliendo en parte justamente este sueño que podamos hacer inmediatamente también ya el inicio de los procesos precontractuales para ejecutar las viviendas que se ofreció tanto por el señor alcalde como por la gerencia en este año. Queremos ir un poquito más allá de la oferta que tenemos. Nosotros habíamos planificado 194 viviendas que debemos de entregar hasta el mes de julio o agosto. Voy también a hacer un concurso público, una licitación pública con recursos privados. Voy a ver cómo me va. Si eso sucede, estaríamos con una proyección mucho más grande porque estaré justamente trabajando con siete manzanas con ese procedimiento. A ver, ingeniero, tal vez tenga en mente usted alguna cifra, tal vez. ¿Cuántas personas se inscribieron y concretaron al inicio del proyecto y depositaron el dinero? ¿Cuántas? Tal vez tiene esa cifra. Sí, doctor Freddy. Yo he visto en los registros que cuando iniciaron se inscribieron exactamente 1.280 familias. Pero ya concretando. De esos materializaron la propuesta 721 familias. Ya. Pero también se han retirado. En este momento tenemos 680 familias que aún se mantienen y que también han ingresado. O sea, que es mínimo de todas maneras el número de gente que se ha retirado. Sí, sí, no se mantiene. Hay una demanda muy importante. Yo creo que esta falta de ejecución de obras ha hecho que la gente también se vaya. Esperemos que más bien esa gente que se fue regrese, ¿no? Porque el proyecto es para ellos. Bueno, va a ser difícil por algunas dos razones. Esta gente emigró en su mayoría para ir a estos dineros electrónicos, a estas ofertas que se están haciendo. Algunos les llaman pues un nuevo notario Cabrera y todo eso. Otros dicen, no, yo tengo asegurado el asunto. Muy bien, mira, a Juanita, a la Charita, a todos ellos les ha ido bien. Entonces no hay problema. Entonces la gente sigue metiendo dinero, sigue metiendo dinero y se están yendo de lo que es real, de lo que es concreto para ir a lo que puede ser un espejismo. Pero bueno, cada quien hace con su plata lo que le da la regalada gana, ingeniero. Entonces no es más allá de un 15% de gente que se haya retirado. Sí, aproximadamente, pero sigue habiendo la demanda. El asunto es que nosotros flexibilizamos, como dije la vez pasada, el reglamento. Ahora posibilitamos que la gente en función de su economía, de su ahorro, vaya entregando el anticipo paulatinamente. Es decir, inicia con un 50% del 30% que pide la empresa el costo referencial de vivienda y el otro 50% de ese 30% lo puede ir haciendo por cuotas hasta en seis meses. Entonces eso ha dado lugar a que mayor cantidad de gente solicite ingresar al proyecto. ¿Y cuánto debe tener este rato para entrar? Exactamente 10.650. 10.650, muy bien. Y a quien tiene 10.650 puede aspirar una… ¿cuánto tienen que pagar mensual a ustedes? A ver, inicialmente tendrían que ingresar con alrededor de 6.000 dólares, que es el 50% de ese valor, un poquito menos, y la diferencia es en función de su economía. El asunto es que ellos tienen que cumplir el anticipo en esos seis meses posteriores, porque también nosotros, como trabajamos con el dinero de la gente, si queremos hacer obra necesitamos recursos para poder hacerlo. Entonces, en ese sentido, no tenemos el apoyo del Estado, deberíamos tenerlo. En realidad, lo único que podemos acceder es al bono de la vivienda, pero a través de la postulación del propio beneficiario, que también lo hacemos en la empresa. Pero ese es un asunto que también no está tan claro, porque la política del Estado en este rato está trunca por la falta de economía. Yo veo que también el MIDUBI en este rato no está gestionando, sobre todo en la provincia de Loja, proyectos de vivienda e interés social. Y eso también hace que la empresa y los inmobiliarios de la localidad tengan propuestas que sobrepasan posiblemente la economía de la gente. Ya, no solo para la gente buena, de repente. Lo que acaba de decir el ingeniero Hilde Ordóñez. El MIDUBI no gestiona, no ha gestionado, pero existe un MIDUBI. Existe un funcionario, existen funcionarios que ganan mes a mes su sueldo, que no tienen razón de ser, de existir esta institución, que el Estado no aporta en nada. Entonces, hacemos fiestas, hacemos una, trascender una enorme algarabía, porque en realidad viene un avión, todas las autoridades van, nos dan a entender que somos felices y que hemos crecido y que nos hemos desarrollado. Ustedes ven los problemas ya que son eminentemente sociales, que resuelven problemas, como es el empleo, la vivienda, cero, polito, cero. Pero así, cero, polito, cero. Entonces, todo lo demás que vemos nosotros es un espejismo, nada más. Entonces, van al Banco de Fomento, se encuentran que exactamente en este gobierno subieron los intereses. No hay poder humano, que venga el señor gerente, nos arrodilla, le ofrecemos todas las disculpas si dice que faltamos a la verdad y que mentimos. Si cualquiera de los gerentes que vengan acá y nos digan lo contrario, nosotros pues humildemente corregimos, rectificamos, si no le podemos demostrar en hechos de que los intereses, no solo que no bajaron, sino que subieron en este gobierno y en este año, sobre todo, subieron los intereses. Les podemos demostrar hasta la saciedad, como es el modus operandi. Entonces, vean ustedes, la gente tiene que dar 10 mil y pico de dólares, que a su vez no los tiene ingeniero, que los saca de la banca privada, de una cooperativa de ahorros, de un banco, hace préstamos para darle ese anticipo. ¿Estamos de acuerdo o no? En la mayoría sí funciona. Sí, doctor Freddy, la mayoría funciona así. Sí, realmente hemos conversado con la gente que está creyendo en esta propuesta, que tiene que ser fruto del ahorro diario toda propuesta para que se pueda cumplir un sueño. Realmente iniciar un proceso de un sueño con una deuda es muy difícil, porque para tener la vivienda al final, para pagarla en su totalidad, necesita hacer un nuevo crédito. ¿De cuánto? ¿Puede decir usted cuánto termina? Va a depender mucho. El costo referencial base es 36,475, pero en el proyecto tenemos diferentes dimensiones de lotes, intermedios y esquineros. Sí, bueno, eso ya es. Entonces, más o menos va a depender justamente de qué vivienda ellos fueron sorteados. Hay viviendas incluso entre 35,000 a 55,000 por el territorio. No es que la vivienda sube en sí. La vivienda tipo tiene el mismo costo. Alrededor de unos 600 dólares sube la esquinera porque tiene unas características un poquito diferentes debido a que darle una volumetría e iluminación en la fachada lateral que da la calle de esta esquinera. Pero la variación es mínima. Entonces, en ese sentido, la gente tiene que buscar la estrategia de familia, apoyarse en la familia y buscar cómo cumplir justamente con los requerimientos que la empresa le exige para cumplirse el sueño que tiene de aquella vivienda propia. Yo más bien aquí hago una invitación para que aquellas familias que creyeron, que siguen creyendo, aquellas familias que tienen dudas todavía en llegar a la empresa, lo hagan. Confíen, tenemos una empresa transparente, como todos los actos que he hecho desde que yo llegué. Nos hemos preocupado incluso de los problemas que existen en Victoria, porque siendo un proyecto tan antiguo también tenemos problemas que aún la gente no ha escriturado. Todavía está con mucha de la gente, está con promesa de compraventa. Estamos buscando a esa gente para entregarle justamente el traspaso de dominio de su vivienda. Yo sé que legalmente pueden estar ya en posición efectiva, pero tienen que materializar incluso para protección familiar el traspaso de dominio de ese bien. Ingeniero, crea lo que es un tema cultural. Así es la provincia de Loja. Sí, sí. La provincia de Loja es la provincia más grande, en donde las tierras no han sido legalizadas, ni su uso ni la tenencia siquiera no ha sido legalizado. Es un tema eminentemente cultural. Pero claro, en Ciudad Victoria, ¿qué podrá esa gente algún rato perderán? He visto la magnitud del daño sistemático que se va dando, silencioso ahí, pero inexorable, que va llegando hasta la parte baja. Y a mí me da la impresión que eso ya, de hecho, literalmente está perdido. Y fueron e hicieron casas nuevas en terrenos de lesnables. Y lo que dice este mensaje, dice este mensaje, fíjese, ingeniero, yo sé que usted probablemente no tenga nada que ver en esto, pero dice, muy buenos días, dice Freddy. El día domingo estuve por atrás del complejo ferial, al fondo. Hay un conjunto de habitaciones abandonado, más de 15 años. Y si son siquiera unos 700 casas, ¿qué sabe algo de esto? Le preguntan a usted si sabe de ese acto tan ignominioso, ingeniero. Es decir, que es como que casi, casi así como lo del perro del hortelano, ¿no? Pero, digamos, hay comida en abundancia, pero la gente muere de hambre, ¿no? La gente no tiene para vivir, no tiene una vivienda, paga enormes precios de arriendos que enloja, creo que son los más caros del mundo. Hasta la casa más humilde se lo aprovecha al humilde. Se lo aprovecha al humilde y le cobran y creen que 100 dólares, 150, 200, 250 dólares, como uno que yo conozco, cobran nomás. Y aquí es barato, ¿no? Es barato y se acabó. ¿Sabe usted que en Quito, ingeniero, es más barato el arriendo que en Loja? En Quito es más barato el arriendo que en Loja. Hay más alternativas. Pero, ¿cómo se puede explicar eso de Jipiro? ¿Cómo se llama ahí? No, creo que se llama Jipiro. Se llama... El paraíso, me parece. Ya vemos en el paraíso. Está al lado de acá, pero ya vemos en el paraíso. Bueno, yo he visitado ese sector porque tuve la intención de justamente proponer que esas viviendas pudieran trasladarse a la empresa para descentarlas y poderlas comercializar justamente. El problema es que no hay una liquidación de ese proceso. Recuerde usted, doctor Freddy, que eso fue una propuesta de Mutualista Benalcázar con financiamiento del IES en ese entonces. Ya no existe. Y el IES tampoco. Bueno. IES, dice usted. Sí, claro. Ahora es el BIES. Ahora es el BIES el que está financiando eso, pero... ¿BIES? El IES era el que daba las letras. El IES, Instituto de Contreras de Seguridad Social. Ahí hay esas otras cosas que usted dijo, IES. Buenos días, hay una persona en la línea. Bueno. Y entonces, ¿eso no prosperó? No prosperó porque no logramos detectar quién mismo tenía la tenencia de esas. Nos hicieron una información, un supuesto que posiblemente estaba en poder del BIES. No pudimos encontrar esa información. Nos interesa justamente ese proceso. ¿Tanta boca hacia dónde la va a encontrar ahí? Claro que hay que hacer una buena inversión, pero posibilitaría atender por lo menos a unas 200 familias que no tienen vivienda. Sí. Ahora, dependería también los costos que están justamente liquidados esos predios, ¿no? Porque el tiempo de construcción también tiene mucha importancia porque había que depreciarlos debido al tiempo ya que sin utilizarlos tienen las viviendas, ¿no? ¿Cuántos gobernadores han pasado desde que se abandonó eso? ¿Cuántos directores del MIES han pasado? ¿Cuántos se enviven, como usted también que estuvo ahí, pasaron y pasaron ustedes de largo y no vieron eso? ¿Cómo no se pudo resolver un problema en el Estado? ¿Por qué es tan infernal resolver los problemas en el Estado? Ese es el Estado neoliberal. Buenos días, le escuchamos. Adelante. Gracias, Freddy. Con un saludo al ingeniero Hildor Doñez y a sus oyentes. Ya dio la explicación el ingeniero, pero quisiera decirle, ingeniero, que ese fue un tema que un reportaje amplio que realizó Tele Amazonas y también el diario Expreso de que esas son de las malas inversiones que realizó el Seguro Social. Incluso parece que está en litigio la tenencia de la tierra. Muchas veces son verdaderas cajas de fósforo. Eso mismo lo está diciendo. Verdaderas cajas de fósforo. Una de esas son las que se venden aquí en Loja en 100 mil dólares, Freddy. Una extensión de 35 centímetros, llaman desayunador inglés. Ahora, con la pandemia, los niños no tenían en dónde hacerles un espacio para su sala Zoom, una pequeña sala Zoom, porque el estudio, según estos nuevos arquitectos, es simplemente una mesita en la cual entra el computador. Nada más. Yo no sé en esa inmensidad de tierra, cómo pueden allí vivir una familia con cinco, seis miembros. Los psicólogos dicen que los que se desarrollan en esos espacios tan reducidos, su temperamento es altamente belicoso. Eso no lo digo yo, lo dicen célebres psicólogos. Eso quería aclararle. Buenos días. Gracias, profesor. También. Bueno, entonces, interesante tema que no es objeto de la entrevista del día. Para nada, sí. De hoy, así que vamos de largo. Pero otro día sí deberíamos hacer un conversatorio para ver cómo una autoridad puede pasar de largo y no hacer una mínima gestión de recursos que se pierden ahí, entre la gente no tiene dónde vivir, que paga altos arriendos, casas ahí abandonadas. ¿Qué es eso? ¿Qué es este país tan ignominioso, tan indiferente? Entonces, pero acá vamos con Pulsara. Pulsara amenaza con ser ya una realidad, ¿no? Sí, como le decía, doctor Freddy, ayer materializamos ya la adjudicación al oferente consorcio Pulsara Loja y hemos pedido ya justamente que presente las garantías para la formulación del contrato y la entrega de los anticipos. En ese sentido, nosotros queremos ya máximo en 15 días estar iniciando esa obra. Lindo, lindo. Sí. Y también, como le decía, nosotros estamos trabajando ya en la reaccionación de los presupuestos porque se incrementó el básico unificado, se incrementó mano de obra, se incrementaron materiales y queremos ver exactamente cuál es el nuevo valor de la edificación de la vivienda. O sea, ese es el resultado de la gente también de mala fe, políticos que hicieron hasta lo imposible o retrasar la obra. ¿Por qué, por ejemplo, el pueblo de Loja, humilde, bueno, no tiene esa información que hubo personas que hicieron tanto daño en el pasado a Loja y que lo siguen haciendo? Debería el alcalde, ojalá que algún día me acompañe acá, venir y con nombres y apellidos, ponerles así, con nombres y apellidos, cuáles fueron las personas atrás a pueblos, como llamaban antes, ¿no? Atrás a pueblos. Y eso que antes ponían lista, hacían lista y la colocaban ahí en el gol de los que se oponían al desarrollo de Loja. Y ahora ponerlos para que diga el alcalde quiénes fueron las personas a la cabeza que hicieron semejante daño. Entonces, cada vez que se retrasa la obra, claro, viene incremento de salarios, sube. Viene incremento de materiales, sube. Y así funciona, ingeniero. Sí, pero bueno, nosotros tenemos la ventaja, se podría decir, de que en un concurso, sea de licitación o cotización, existe la posibilidad de que el oferente se baje un poquito. Y existe un colchoncito que posibilite esos incrementos de atender, estos incrementos de obra, como también los reajustes de precios. Es por eso que el costo referencial, como le decía la vez pasada, puede subir, puede mantenerse o puede bajar un poquito. Una vez que liquidemos el proceso, todo depende de cómo se administre la ejecución de la obra en sí, que no se generen costos complementarios adicionales que afecten justamente en la liquidación del proyecto. Es por eso que nosotros vamos a ocuparnos de poner un buen equipo de fiscalización, de supervisión de este proceso, para que tanto las obras de infraestructura, los sistemas de agua potable, alcantarillado pluvial, sanitario, el drenaje que se va a realizar en esta propuesta, se hagan acorde a la técnica, se hagan con la seriedad necesaria, pero también se hagan de buena fe. Entonces, en ese sentido, también rescataremos esta opción para las certificaciones. Entonces, vamos a buscar, de todas maneras, cómo cuidar al 100% los dineros que la gente aportó para que sea en su beneficio. ¡Gracias!